Tras el gobierno anunciar un reajuste a la tarifa eléctrica, que contempla un 9% para los clientes residenciales que consuman hasta 300 kilowatts y el 7.6% para los pequeños comercios. El aviso sería el desmonte gradual del subsidio eléctrico con miras para el año 2026. Desde las diferentes edes, las protestas, las quejas, llovían en las afueras de las oficinas reclamando por el abuso del aumento. Le decimos que le emplazamos a rebajar la tarifa eléctrica, le emplazamos a mejorar el servicio, de lo contrario aquí hay un pueblo que se expresa y seguirá expresándose más activamente y más contundentemente. Mientras que al clamor se sumaron diferentes partidos políticos solicitando el desmonte del mismo. Es de 418.21 pesos dominicanos, o sea, un 40.79% por encima. Esto demuestra que se le sigue mintiendo al país porque dan montos de las alzas que no son reales. La fuerza del pueblo pide transparencia a las autoridades del sector. La población está en una situación de desesperación y evidentemente que sería mucho más conveniente que el gobierno pudiera posponer esos aumentos. Yo creo que lo que está aconteciendo con el tema de querer justificar los incrementos de la tarifa con el pacto eléctrico es un acto de plena irresponsabilidad. En Jaina, correspondiente a Edesur, el padre Cruz considera que el gobierno debería dejar el subsidio eléctrico como lo hace con el combustible. Yo creo que ha subido más de un 35% tanto en el dispensario como en la parroquia. Demasiado. ¿Y qué le dicen en Edesur cuando usted...? No, no he estado todavía hablando con ellos. Ok, pero ¿te ha dicho pagar? Pero yo sé que iban a subir, pero no pensaba que iban a subir tanto. El problema es que nosotros tenemos el dispensario que atendemos a gente pobre. Exacto. Y entonces nosotros no podemos aumentar el costo de la consulta porque la gente no tiene con qué pagar. A la salida de la agencia, clientes de Edesur se retiraban sin explicación del aumento. ¿Cuánto? Casi no es, mire, 30. 30.500 y 10.500 de mora. ¿Cómo? Sí. ¿Y qué le dicen aquí? No, que tengo que pagar para poder hacerme un contrato. Bueno, a mí me he aumentado como el 50% de lo que yo he pagado. ¿Desde qué mes más o menos? Bueno, eso es desde diciembre. Desde diciembre. ¿Y qué le dicen en Edesur cuando usted reclama? ¿Qué subió? Los kilovatis. Aumentó en el caso mío 305 pesos, algo así. ¿Y cuánto le pagaba? Pero yo pagaba 900 y algo, ahora estoy pagando 1.400 y piso. Puse la luz de 220 y no me la han puesto. ¿Y hace qué tiempo usted la puso? Más de dos meses. ¿Y no se la han ido a poner? No me la han ido a poner y con su cuarto ya dentro y no devuelven los cuartos. Pagaba 200, ahora tiene que pagar 300 y 400. Entonces, claro, que me he apretado porque tú haces los cálculos para tú comprar, un ejemplo, algo en 500. Y que cuando tú vayas en 700, ¿qué tú crees? En la extensión de The Norte, clientes expresaban su sentir en cuanto al tema. La luz, lo control ya era va y viene, va y viene, llega cara, más cara, llega más cara. Bueno, yo pagaba 1.400, 1.500 y así, pero tú sabes. Pero ahora me subió a 2.400. 1.000 y pico de pesos y ya dentro de México, de 5.000 y pico de hoy. La comunidad del viejo Puerto Rico y zonas aledañas, estamos cansados y jactos. Que todos los meses están abusando con los pobres, todos los meses le están subiendo de a 300 pesos y a 200 pesos. Para padres de familia, esta medida lleva más cargo a los comercios y a los hogares dominicanos. No se informa, o sea, no se informa el aumento como viene, va a proceder a un aumento eléctrico o algo, nada nos llega. Solamente nos llega el aumento en sí y pagamos hoy 800 pesos y el mes próximo ya pagamos 2.000 y 3.000 pesos. Para Investigando 93, Roberto Rivera.